Música Seguidamente convocamos al abogado Balta David Agustín Martínez de 41 años de edad egresado de la Universidad Nacional del Este con promedio general 2.65 Diplomado en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral Diplomado en Derecho de la Niñez y de la Adolescencia Diplomado en Derecho Penal En Derecho Penal con Soporte En Derecho Constitucional Posgrado en Didáctica e Investigación Universitaria Curso de Maestría, Derecho Penal y Parte General Funciones desempeñadas Ha sido Secretario de la Defensa Pública 1998-2009 Agente Fiscal 2009 hasta la fecha Publicaciones, Ministerio Público Visión Constitucional del Ente Acusador En Derecho Comparado El Ministerio Público Orga Nuestra Poder Finalidades, Funciones, Perspectiva, Visión Constitucional y Legal Doctor Valta Agustín Martínez Tenga usted buen día Tiene 15 minutos como máximo Para realizar su exposición En relación a su visión del Ministerio Público Y su proyecto de trabajo en caso de ser electo El funcionario que tiene enfrente le va a indicar con una carpeta roja Una vez que haya expirado el tiempo Concluida su exposición le serán formuladas las consultas o preguntas pertinentes Tiene la palabra el doctor Valta Agustín Martínez Buenos días, buenos días al excelentísimo señor presidente del Consejo de la Magistratura A sus distinguidos miembros A los integrantes del Tribunal de Honor A los señores periodistas A la ciudadanía en general Señoras y señores Quiero dar gracias primeramente a Dios Todopoderoso Por permitirme estar acá hoy en esta sala de audiencia pública Seguidamente paso al desarrollo del eje temático El rol del Ministerio Público en un Estado de Derecho El Ministerio Público es un órgano del Estado Que nace como producto de la Revolución Francesa Con la finalidad de defender la legalidad ante el Poder Judicial Ante la desconfianza existente hacia el funcionamiento del Poder Judicial Al reflexionar sobre la relación entre el Ministerio Público, el Estado de Derecho y Democracia He llegado a la conclusión de que esta relación no es vista claramente Y además no es asumida por la población Quizás esta relación presente en nuestro ordenamiento jurídico Por ende, el contenido formal sea un elemento en construcción de contenido material La República del Paraguay Es definida por la Constitución Nacional Como un Estado Social de Derecho Organizado en forma de república unitaria, indivisible Descentralizado, fundado En el reconocimiento de la dignidad humana El Ministerio Público debe procurar Que cualquier violación a la ley penal Sea debidamente sancionada Debe impulsar Una cultura de respeto a la ley Asegurar la primacía de la legalidad En las actuaciones de las personas e instituciones El Ministerio Público debe generar En las actuaciones de las personas Una expectativa de eficacia En la aplicación de la ley Debe promover una cultura De la legalidad cultura que debe ser construida La cual debe ser un freno Un límite A los espacios de la criminalidad organizada Así como de cualquier otra manifestación delictiva Es importante remarcar Que uno de los cambios Sustanciales que se ha producido De nuestro ordenamiento jurídico Procesal Es la nueva concepción que se le atribuye Al Ministerio Público Así como la ubicación En la relación procesal En la función que le asigna En el sistema acusatorio Que nos rige Construir un mejor Ministerio Público Es contribuir a la seguridad ciudadana Es apostar a un verdadero Estado de Derecho Es fortalecer el sistema democrático Es construir un mejor país Mi percepción acerca del funcionamiento actual Del Ministerio Público El mayor cambio Que realiza la Constitución Nacional Consiste en la definición Que el Ministerio Público Representa a la sociedad Ante los órganos jurisdiccionales Ese carácter que le otorga La Constitución Nacional Lo define como un abogado De la sociedad Apareciendo como un intermediario Entre los reclamos sociales Y los órganos jurisdiccionales Que tienen para resolverlo Tanto en las funciones penales Ejercicio de la acción penal pública Como en las funciones no penales Intereses colectivos Y difuso Control de legalidad Constitucional Y representación Ante la justicia Se manifiesta La representación De los intereses sociales ¿Qué ha hecho el Ministerio Público? Para dar cumplimiento A los mandatos constitucionales Sin contar con una ley orgánica El Ministerio Público A fin de cumplir Con los mandatos constitucionales Crea áreas bien definidas Y con funciones específicas El área tutelar El Departamento de Garantías Procesales El Departamento del Medio Ambiente Sirve como instancia De investigación Apoyo Y coordinación Especializada A los efectos De colaborar Con la correcta intervención De los órganos Del Ministerio Público Para la defensa Preservación Del medio ambiente Con la vigencia De la ley 716 El Departamento de Defensa De los Pueblos Indígenas Las 17 naciones étnicas O pueblos indígenas Que representa ahora Un porcentaje pequeño De la población del país Son herederas De una cultura De existencia Anterior A la constitución Del Estado paraguayo Estos 17 pueblos Sufrieron los embates Del sector occidental De la población Que fundado En su poder destructivo Creó un sistema En el que fueron Conculcados derechos Fundamentales De sus integrantes El Departamento De los Derechos Humanos Con el advenimiento De la democracia En el Paraguay Empiezan a producir Masivas denuncias Sobre violaciones De derechos humanos A fin de canalizar Esta denuncia Y facilitar El acceso A la ciudadanía Hacia la administración De justicia Fue creado En el año 1993 El Departamento De Derechos Humanos Con la finalidad De recibir Denuncia De hechos De tortura Y fiscalizar Los lugares De reclusión Para prevenir Las torturas Y los tratos Crueles e inhumanos Su legitimación Está establecida En el artículo 5º De la constitución Nacional Que establece Que nadie Será sometido A torturas Ni a penas O tratos crueles Inhumanos O degradantes El Departamento De la Mujer Se crea así El Departamento De la Mujer En el año 1993 Para ofrecer Un espacio A la numerosa cantidad De personas De sexo femenino Que se acercan En busca de ayuda Y que en ocasiones Sus casos Son pasibles De solucionar Recurrir A una mediación De conflicto Antes que llegue A la esfera penal Sobre todo Referente A violencias Familiares El centro De investigación Judicial En el área Se creó En el año 1993 Que comienza A realizar Algunas funciones Que le correspondían A la policía Judicial Esto significó Organizar A un conjunto De miembros Del ministerio Público Y comenzar A especializarse Con técnicos De la investigación Así mismo Comenzó Una práctica De coordinación Con la policía Nacional Que es esencial Para el correcto Desarrollo De las funciones Y sobre todo Ejercer Sobre la policía Un sistema De control Evitando Arbitrariedades Y atropellos Por parte de los mismos Asistencia A víctimas De delito Este departamento Es novedoso Y ha sido creado A fin de asistir A las personas Que hayan sido Víctimas De cualquier tipo De delito Y sobre todo Se presta asistencia A quienes han sido Objetos de delitos Sexuales Cumple las funciones De un enfoque Integral De la asistencia Considerando Fundamental Los aspectos Psicológico Social Y jurídico De las víctimas Capacitación Del ministerio Público La capacitación Permanente De los funcionarios Y magistrados Es una constante Del ministerio Público Pues sin ella No sería posible Impulsar La reforma De justicia La sensación De impunidad Existe En la sociedad Paraguaya Está estrechamente Vinculada Con los pobres Resultados De la justicia Entre las medidas Más importantes Que se proponen Se encuentra La necesidad Que el ministerio Público Defina Claramente Sus objetivos Institucionales Sus políticas Estrategias Prioritarias Y eleve Su nivel De eficiencia El ministerio Público Debe dar Cuenta De resultados Concretos En ese sentido Por ejemplo Es preciso Fortalecer El rol Del ministerio Público En la definición Y ejecución De una política Criminal Coherente Y priorice Aquellas acciones Vinculadas Con las cuestiones Institucionales Más graves Que hoy Resultados Son Alarmantemente Escasos No referimos Concretamente A violaciones A los derechos Humanos Delitos Contra la vida Criminalidad Organizada Delitos Económicos Delitos De corrupción Evasión Impositiva Y delito Contra el Medio Ambiente Pero además El ministerio Público Debe dejar De reaccionar Tras El caso Denunciado Y debe Tener Verdadera Capacidad De generar Sus propias Investigaciones Es preciso Generar También Mayor relación Entre los Fiscales Y la Víctima El ministerio Público Debe fortalecer Los espacios De contacto Y contención En las víctimas Y los testigos Además Se debe Redefinir El trabajo De los fiscales Con la policía La policía Hoy Es la cara Visible Del sistema Penal Es la institución Que define Las prioridades Y la que impone La agenda En materia De persecución Penal La autonomía Funcional Y presupuestaria Del ministerio Público Es importante Recalcar Que hace dos años Que el presupuesto Del ministerio Público No ha variado Frente a la Problemática De contar Que uno De los obstáculos Para el cumplimiento De la función Del ministerio Público Lo constituye El presupuesto Asignado En ese sentido Gestionaría Con los miembros Del Congreso Nacional Destacando la labor De la fiscalía Como así mismo Demostrar Realmente La necesidad De contar Con más recursos Que deben ser Asignados Al ministerio Público Porque es Dable señalar Que el laboratorio Forense Necesita De insumos De más peritos Que lógicamente Muchas veces Se ven limitados Por los recortes Presupuestarios Asignados por el Congreso Nacional Mi propuesta Y mi compromiso Personal Con la defensa De los derechos Humanos Y valores Fundamentales Definición De un plan De acción Concretamente De persecución Penal Que se le dé Protagonismo Y permita Identificar Las prioridades Y los resultados Esperados Fortalecer La fiscalía De investigaciones Administrativas Aumentar Los niveles De eficiencia Dotándolo De mayor capacidad De respuesta A la ciudadanía Trabajo En equipo Organización Por especialidad O complejidad Diseñar Estrategias De trabajo Conjunto Y coordinado Con el poder Ejecutivo En áreas De importancia Para la persecución Penal Secretaría De industria Del medio ambiente Secretaría De derechos Humanos Procuración Penitenciaria Y dirección De política Criminal Programas De atención A víctimas Y protección De testigos Coordinación Con la defensoría Del pueblo El último De mis proyectos Y con esto Termino De que Procuraría Que se promulgue Una ley Para que pueda ser Utilizado El brazalete Técnico Con esto Debería Que el ministerio Público Teniendo en cuenta Que el proceso Penal Que los imputados Deben responder El proceso En libertad Y la excepción Es la privación En libertad Pero en muchos casos La privación En libertad A veces Genera Superpoblación En la penitenciaria Con ese Del brazalete Electrónico Se estaría Ya despoblando La penitenciaria Y Con el proyecto Aprobado Se estaría Ya realizando Unos monitoreos A las personas Que van a ser Que va a ser Utilizado Este brazalete Electrónico Es todo Señor presidente Gracias Doctor Los señores Miembros del Tribunal Honoro que Deseen formular Consultas Preguntas Al postulante Tiene la palabra El doctor Rodolfo Gil Pallari Doctor Martínez Estoy leyendo Aquí En Una de sus Publicaciones El Ministerio Público Órgano Extrapoder Finalidades Funciones Perspectivas Que es lo que Me llama La atención Podría Usted Ampliar No Especificar Cuál es Su Perspectiva Del Ministerio Público A qué se refiere A su futuro Entiendo Y qué Medidas Usted Adoptaría Para mejorar En todo Caso Esta Importante Institución Gracias Por la pregunta A qué se refiere Específicamente Cuando habla De perspectiva Bueno Dentro del marco Del proceso Penal El Ministerio Público Dentro de su Investigación Suelen solicitar Sobreseguimientos Provisionales Y algunas Desestimaciones La investigación Que se encuentra A cargo Del Ministerio Público Si el mismo Representante De la sociedad Lo está solicitando La desestimación Cuál es El inconveniente Que el juez Pueda darlo En ese caso Debería ser Modificado El código Procesal Si el propio Investigador No tiene Elemento Contra un ciudadano Del por qué Va a acusarlo Entonces no tiene El por qué De serlo Si el mismo Está solicitando Al juez Debe ser rechazado En ese momento A ese Específicamente Me refería A las perspectivas Señor Profesor Gracias Doctor Rolfo Gil Pallari Segundo Otro miembro Que ya se pone La consulta Señores Miembros Del consejo De la magistratura Doctor Valta Martínez Le quiero hacer Una consulta En relación A Una publicación Que hemos accedido En el consejo De la magistratura Esto hace Hace referencia A una publicación De fecha 8 de septiembre De 2011 Doctor Si Fiscal Enunciado Por supuesto Abandono A motociclistas Tras un accidente Familiar De motociclistas Accidentados Denunciaron Ante la prensa Al fiscal Val David Martínez Por supuesto Abandono Tras un accidente Ocurrido El sábado En san pedro La víctima Sigue en emergencias Médicas Familiares Del accidentado Denunciaron Que El fiscal De san pedro No quedó Auxiliar Al accidentado Sino que Apoyó el lugar Pero fue detenido Por la policía Nueva Germania La víctima José Manuel Cabral Se encuentra En terapia intensiva Y con pronóstico Reservado En emergencias Médicas Un reporte Oficial La consulta Es doctor Si Tiene usted El derecho De Reservarse La respuesta O solicitar Una nueva fecha En caso De requerida Documentaciones Si Que puede realizar Que descargo Puede realizar En caso De decidir Que hacerlo En relación A esta publicación Y Si el De ser cierto El hecho En que concluyó Este hecho Doctor En ese caso Señor Presidente Solicitaría El plazo De tres días Para poder contestarlo Con las documentaciones Que se me puedan Correr traslado Por favor Muchas gracias Doctor Nosotros Entonces vamos A fijarle Una nueva Una nueva fecha Para la conclusión De la audiencia Respectiva Con esto Concluimos La audiencia De la fecha Agradecemos Nuevamente A Paraguay TV A TV Cámara A Radio Nacional El Paraguay A Radio Cámara Por el acompañamiento A los señores Miembros del Tribunal De Honor Al Colegio Abogado del Paraguay Que siempre Acompaña Este proceso Y a los miembros Del Consejo De la Magistratura Será Hasta el próximo lunes Abogado del Paraguay Para serن de acuerdo conmigo Gracias por ver el video.